Ah, claro. Oye, ¿saben qué? Mira, vamos a hacer una cosa. Mientras para que usted... Porque te notamos Eduardo un poco jadeando. No Simón, Simón va bien todavía, pero para que tomes un respiro, te tomes un vasito de agua. Los vamos a dejar en instantes descansar porque estamos con nuestro querido Iván Torres y tú preguntabas precisamente cómo irá a estar el tiempo hoy. Pero antes del tiempo, Iván, ¿qué sucedió el viernes? ¿No hubo lluvias o hubo lluvias? Sí, solamente en Meripilla, 0.7 fue lo que registró en la estación. En la noche, en el sector precordillirano, especialmente en el Gajón del Maipo, hasta Vizcacha y nada más. Lo curioso obviamente fue que... Ah, Morondanga, Morondanga. Claro, nosotros hablábamos de que gran parte de las comunas no iban a tener nada. Sí. Incluso algunos estrés con gota. Pero lo más importante fue que quebró toda la nubosidad prácticamente. Estuvo casi despejado por algunas horas. Yo creo que eso fue lo que, entre comillas, falló más, la nubosidad. O sea, pero respecto a precipitaciones eran mínimas, prácticamente nada. Pero veamos cómo va a ser el día de hoy. Sí, hoy día yo creo que hay que prestar atención a lo que va a pasar y lo que está pasando ya en la zona sur del país. La región de Los Lagos, me voy a acercar por acá, acá están ciertas precipitaciones que son bastante importantes. Pero aparte de eso es el viento. No es comparable, sí, con lo que pasó el día jueves o viernes, el día viernes, que hubo obviamente una tromba marina, pero sí se ve bastante inestabilidad y un sistema frontal con mucha energía que aparte de las precipitaciones deja también viento, 70 kilómetros por hora. Eso es lo máximo. En algunos sectores muy puntuales podría llegar un poquito más. Pero esa es la tensión para el día de hoy, con precipitaciones que comienzan esta noche en la región de la Araucanía, ya después del mediodía en la región de Los Ríos y por supuesto la región de Los Lagos también con precipitaciones. Hasta prácticamente Magallanes, aunque Magallanes en realidad es poquito. ¿Y se mantienen estas lluvias hasta cuándo? ¿Durante esta jornada? Van a estar gran parte de la semana, van a haber periodos de calma, pero en general vienen varios sistemas frontales. Estamos estudiando aún, si llegan acá a Santiago, de llegar va a llegar, con nubes va a llegar, el día viernes y sábado y domingo va a estar nubosa la capital, pero veamos o vamos a ver, mejor dicho, si va a llegar con precipitaciones esos días, o viernes o sábado, más días pasados. Lo estamos analizando todavía porque ya lo hemos visto, los sistemas frontales llegan acá y se disipan. Y se debilitan. Se debilitan, claro. ¿Y lo del sur, Don Iván, durante la jornada? Se mantiene. Se mantiene fuerte. Usted dijo, durante la semana y durante la semana también van a haber vientos importantes o solo hoy día. Yo creo que hoy día y mañana son los vientos más importantes, pero obviamente la precipitación va a tener periodos de calma, periodos de lluvia, porque viene una asociación de sistemas frontales. Hay que estar muy atento a lo que pueda suceder y con la masa de aire inestable que viene detrás, porque la última tendencia que hemos tenido, lamentablemente, son vientos muy fuertes. ¿Veamos esta jornada también para la capital y para el norte, Iván? Veamos de inmediato. La zona norte, Arica, el día de hoy va a despejar. Y, Quique, también, pero fíjense que algo bien importante destacar, que se nubla temprano. Quiebran las nubes en el norte grande, pero se nubla muy temprano. Por ejemplo, ya a 4 o 5 de la tarde, nuevamente comienzan a llegar las nubes y se va a nublar. En Copiapós esperamos cielos prácticamente despejados, parcial la serena. Valparaíso, también parcial. En Santiago, lo volvemos a repetir, parcial con una máxima de 23. Rancagua, 20 grados, nubes parciales. Ya se ve más nuboso y baja la temperatura, por lo menos en la región del Maule, también la región de Ñuble, la región del Bío Bío, con bastante nubosidad. La región de la Alucanía, con precipitaciones a fines del día. Los ríos después del mediodía y desde la región de los lagos hasta la región de Aysén, con precipitaciones. En Magallanes, en forma ocasional, especialmente a fines del día, Punta Arenas, por ejemplo, a fines del día, con chubascos. Y también Puerto William, por supuesto, con precipitaciones que incluso en la noche pueden ser de agua nida. Iván, ¿y estos sistemas frontales que van a estar llegando? Que ahí los vemos avanzar. Me imagino que son como ese picoteo de sistemas que estamos viendo aquí. Ya, estos sistemas, ¿sólo al sur de Chile llegan o también van a llegar a la región metropolitana? Este es el que está presente el día de hoy, acá en la región de los lagos. Lo hemos dicho, lo podemos repetir, gradiente apretado, o sea, va a decir, muchas rayas juntitas. Eso implica viento muy fuerte. Claro. Y acá, acá es el sistema frontal que va a llegar los próximos días a la zona central. Con seguridad, desde la región de Magallanes al sur. Estamos viendo qué va a pasar un poco más al norte. ¿Llegará, por ejemplo, a la región metropolitana este sábado o viernes en la noche? Eso lo estamos analizando. Ah, se está monitoreando. ¿Puede que llegue entonces el próximo fin de semana? Puede que llegue, pero todavía no sabemos. De estar nublado, va a estar nublado. Bajar las temperaturas van a bajar. El problema es, ¿llueve o no llueve? Claro. Ese es el dilema. Hay preguntas, Iván. Veamos las preguntas. Hola, Iván. Luis López dice, desde La Serena. ¿Cuándo lloverá en La Serena y en Vallenar? Todavía, por el momento, no hay lluvia. Sí esperamos lluvia más adelante. Hay que monitorear este sistema frontal por si llegase a tener actividad. A lo mejor en una de esas llega La Serena, pero hay que verlo con calma todavía. Falta mucho. Pregunta también, ¿va a seguir la lluvia en Coyhaique? Sí. ¿Va a nevar? Pregunta Carolina. Va a seguir la lluvia en Coyhaique, por el momento no hay nieve, la masa de aire todavía no es tan fría, pero sin embargo hay que esperar el ingreso a esta masa de aire inestable, que podría dejar perfectamente algunos chubascos de agua en nieve en los próximos días. Por el momento, hoy día, no. Y Mario, desde Constitución, la región del Maule, dice, acá en Constitución llueve desde anoche, ¿va a seguir? Son llovinas las que hay en Constitución, ahí hay llovinas. Esas van a calmarse el día de hoy, la verdad que van a durar, yo creo que ya están por terminar incluso, pero esto viene después con un sistema frontal nuevo, que es el que está acá afectando la zona sur, y va a llegar obviamente en los próximos días. Y un poco más al norte, en la región de O'Higgins, pregunta, ¿cómo va a estar el tiempo en la comuna de Paredones? Solamente con nubes el día de hoy. Nuboso, incluso parcial ya en la tarde, con una máxima aproximadamente de unos 19, 20 grados. Pueden seguir preguntando, ahí está nuestro código QR, así que en las distintas ciudades de nuestro país, Iván Torre nos va a estar contando exactamente cómo va a estar el tiempo. Por supuesto. Oiga Iván, este sistema que estamos viendo acá, que usted dice seguro llega al sur, todavía no podemos determinar si tiene o viene con lluvias para la región metropolitana. Todavía no podemos determinar, no. ¿Cuándo podríamos ahí más o menos asegurarle a la lluvia? Yo creo que ya el miércoles estamos en condiciones de tener más certeza. Mañana podemos tener un adelanto de cómo se posiciona, porque se está moviendo viernes, después el sábado, entonces no está fijo. Mientras no esté fijo y mientras los modelos no se acoplen y las condiciones de altura también no digan lo contrario, no podemos dar una opinión respecto si llueve o no llueve. Lo que sí sabemos es que llega el sistema frontal. Pero el hecho de que llegue no significa que va a estar con lluvia, sino que vamos a tener cambios de la masa de aire y, por supuesto, mucha nubosidad. Igual yo insisto, Iván, todas las semanas vemos que llega en sistemas frontales distintos, con lluvia de morondanga y todo, pero va sumando y todavía no llega el niño. El niño no. Esperemos ya que ojalá llegue pronto. Y recordemos, el hecho de que llegue el niño no significa que inmediatamente se ponga a llover. Existe el acoplamiento entre la océano y la atmósfera y eso se demora. Ahora, la proyección que hay en cuanto a lluvia es lo que dijimos la semana pasada. Para la zona central, entre normal y bajo lo normal. Ojalá que sea más. Eso es lo que hay por el momento. Mientras no tengamos el niño presente acá, no podemos dar una opinión más exacta. Pero sí, de tener lluvia más que el año pasado, sí. Y podemos tener, tal vez, algunos sectores con un superávit. Pero me refiero especialmente a la zona central. Porque desde la región del Vigo Vigo hacia el sur, sí, obviamente, las precipitaciones van a ser más intensas. De hecho, ya son intensas por algunos días. Y van a ser con mayor cantidad que la zona, por lo menos, central. Ya, pero esa es una buena noticia. La única región que tiene un superávit es Valparaíso. El resto están todos abajo. Pero esperamos que se vayan recuperando. ¿Y para Copiapó, pregunta Jonathan Contreras? Por el momento, nada. ¿Y no se ve posibilidad de lluvia? Si no hay, para la Serena, para Copiapó menos. Pero hay que esperar qué es lo que pasa este fin de semana, justamente con este sistema frontal que viene. Ya vamos a estar muy atentos. Una vez se puede llegar a la región de Coquimbo, está por verse todavía. Antofagasta y Mejillones pregunta cómo va a estar. Va a despejar esa zona y se vuelve a cubrirse entre las 4 o 5 de la tarde, muy temprano. En Villa Alemana, ¿va a llover, pregunta? Hoy día no. No, no, no. Está, de hecho, con nubes altas, esas no dejan lluvia, solamente parcial el día de hoy. ¿Y para la zona del Vío Vío? Vío Vío, nublado el día de hoy, Vío Vío. Esperamos lluvia muy poca en la madrugada, algunos chubascos dispersos en la madrugada. Pero vuelven después ya el día miércoles o jueves, miércoles en la tarde, noche o jueves. Pero en general sí vamos a tener lluvia esta semana en el Vío Vío. Por lo menos en la madrugada, algunos chubascos de hoy, poquitas cosas. Y eso tiene que ver con el sistema frontal que está afectando a la región de los lagos. Exactamente. La parte sacera de él llega hasta el Vío Vío. Oye, Iván, usted decía, la única que está con superávit es la región de Valparaíso, que es una buena noticia también. Pero la quinta interior, la quinta cordillera ha estado súper seca en los últimos años. ¿Podrá ser un mejor escenario para ellos? Yo creo que hace el mejor escenario. Ahora el día viernes llovió en Valparaíso, poquito. Pero no al interior. Al interior, claro. Claro, San Felipe, Los Andes. Bueno, de hecho no dejamos lluvia. Esa zona está súper seca. Para ese sector no dejamos lluvia. Dejamos solamente el guardia costero y parte de los valles. Pero también cayó poquísimo. Estamos hablando de mil milímetros, una cosa por el estilo. Muy poco. Pero también va a seguir siendo para la quinta cordillera... Una vez que llegue el sistema frontal, puede llegar obviamente hasta todo el sector de la cordillera, por supuesto que sí. Perfecto. Y van como todas las semanas y todos los días, lo llevo a crisis climática. Por supuesto que...